La expresión de los siguientes materiales potencian sus propios recursos para transformarse en productos armónicos con nuestro planeta. Fernando, ¿qué hacen acá? Acá fabricamos la placa ecológica T-Plac. Como vemos, es una placa que está hecha en un 60% de polietileno y un 40% de envases laminados tipo tetrabrick. O sea, esto que vemos que brilla son envases. Son, exactamente, son envases que ya fueron utilizados, descartados y nosotros a través de cooperativas los recuperamos y los reciclamos en esta planta. ¿Y esto vendría a reemplazar la madera? Esto reemplaza la madera y es 100% reciclado. ¿Cómo funciona? ¿Ustedes lo derriten? ¿Cómo es el proceso más industrial? Primero lo molemos por un molino. Queda más o menos un tamaño de 5 milímetros. Se mezcla el polietileno con el laminado y un prensado a 225 grados se funde ese mismo polietileno. Es el aglutinante de todos los materiales. No lleva ningún químico que intervenga en nuestro proceso. Después, ¿esas placas a dónde se venden o cómo se insertan al mercado? Tenemos distintos nichos. El principal es el de la construcción. Pueden ser viviendas sociales, clase media, viviendas de emergencia para distintas fundaciones que atacan lo que es la necesidad de hábitats para los más necesitados. Después, otra de las aplicaciones son jardines verticales. Hoy están muy de moda. ¿Qué pasa un mueble? ¿Una cama? ¿Se puede hacer un... ¿Eventualmente? Una cama no, pero sí lo que son bajomesadas y demás, eso sí se puede hacer. ¿Y cuáles son las propiedades que tiene esta especie de madera plástica? Bueno, nuestra placa está certificada por el INTI como aislante térmico, aislante acústico, no absorbe agua, tiene poca y baja propagación a la llama. ¿Fue creciendo el compromiso o la manera en que se fueron involucrando las empresas a lo largo de estos años? Fue en incremento de incorporación de distintas empresas dentro de estos programas de responsabilidad social. Es decir, que la economía circular es algo que la empresa eventualmente iba a desechar, pero se reinventa y lo reconvierten y le dan valor a ese desecho. Totalmente. Los grandes objetivos son fundamentales para los proyectos sostenibles. Es por eso que un desecho, si es reciclado, puede dar forma a un nuevo ciclo.